Mujol es un pez de unos 30 a 80 centímetros de longitud de muy amplia distribución que suele hallarse en aguas costeras en costas del océano atlántico el mar mediterráneo y mar negro y también en el océano pacífico en las costas del continente americano se lo encuentra en desembocaduras de ríos o estuarios suele soportar salinidades variables y temperaturas elevadas durante el invierno se dirigen al mar para desovar estos suelen ingresar en los ríos a muchos kilómetros aguas arriba en donde se alimentan estos peces se alimentan de algas son capaces de soportar ciertos niveles de contaminación son capaces de soportar si son capaces de soportar este sitio se alimenta lesiones locales son capaces de soportar el lnc comprar los cuadros de tu con el escenario de la silla se alimenta con los nuestros son capaces de soportar el salto todos los cabaces de soportar el sol y que no se alimentan en esta cantidad de esta cantidad de suporte Gracias.